¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aye! DJ Factory Me gusta ¡Ay! Si me faltas, cariño ¿Quién llenará el vacío? Si me dejes tu olvido Soy canario sin nido Mis manos inquietas se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más cariño Porque a mis penas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amo Te amo y 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 te amo Te amo y 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 te amo 101.3 Extra Lo mucho que tú DJ Factory Me gusta Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Estás fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Te refiero Si siento Extremas DJ Factory Me gusta Ay Cantina Mix Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se Soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer 101.3 Extrema Mix Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera toda de llorar Por ti Por ti Por ti Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero esa historia Cantina Mix Que duro es llorar Que duro es saber Que tu ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás XTREMO DJ Factory Me gusta ¡Ay! Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Con el alma yo te pido que regreses Pues mi cielo encima se me está cayendo Si me vieras ahora como tengo el alma Poco a poco ya se me ha estado muriendo Yo no entiendo como sigo enamorado DJ Factory Poco a poco ya se me ha estado muriendo Si de plano sé que tú me has olvidado Seguiré queriéndote en cada momento No te puedo olvidar Te cansé de intentar Y no puedo echarte fuera de mis sueños Que, que quieres que haga mi amor Si este corazón no entiende No sabe decir que no No sabe cuando se pierde ¿Qué quieres que haga mi amor? La Cantina Mixt No tengo culpa de amarte Son cosas sin el corazón Que yo no puedo olvidarte DJ Factory Que gusta ¡Ay! Si no vienes Yo voy Cantina Mixt Yo no entiendo como sigo enamorado Y llorándole a un amor que ya está muerto Si de plano sé que tú me has olvidado Seguiré queriéndote en cada momento No te puedo olvidar Te cansé de intentar Y no puedo echarte fuera de mis sueños Que, que quieres que haga mi amor Si este corazón no entiende No sabe decir que no No sabe cuando se pierde Que quieres que haga mi amor No tengo culpa de amarte Son cosas del corazón Que yo no puedo olvidarte DJ Factory Me gusta Cantina Mixt